qué tal bicheros espero que se encuentren bien en compañía de todos sus seres queridos hoy quiero mostrarles lo que compre en animalia y es una hormiga escamolera su nombre científico es yo me topo apiculatum y ahí está le acabamos de dar de comer con esta ferina y le damos estos néctares no es vitamina proteína y el otro es agua miel y como se fijan no sé si se vea pero ahí tiene ya huevecillos estamos esperando a que nazcan para que ustedes puedan ver pero vean nada más la belleza de esta hormiga bueno a mí me gusta mucho esto fue lo que adquirimos en animalia con imperio hormiga bueno ahí están sus huevecillos no sé cuántos podrán ser pero ahí está la hormiguita feliz vamos a esperar a que evolucionen yo les voy a ir brindando cómo va evolucionando ahora se los voy a ir poniendo ok pues nos vemos en la otra toma mientras vemos el crecimiento de los huevecillos o el nacimiento de los huevecillos vamos a darle de comer bien nada más a nuestro dragón eso aquí hay más eso aquí hay más y otra eso acá hay otra otra aquí hay otra esto tenemos le más vamos a ver aquí ahí están los padres es 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 muy buena mira darle otra eso, acá hay otra acá hay otra y pues miren un poquito más y listo acá está, acá está acá está en tu pata perdón por las tomas pero es que como tengo la mano de nada más acá, acá, acá eso a ver acá, acá hay muchas acá hay otra ya la viste eso, acá hay más eso, y acá hay más dale Marcelo vamos Marcelo ahí están, eso ahí está escondida y listo pues ya porque nos vamos a quedar sin cucarachas y luego ya nada más eso es todo tío que has comido con un hambre ok, pues vamos a esperar el crecimiento o nacimiento de las hormigas mientras quería mostrarle cómo le damos de comer a este pequeño dragón que es muy dragón seguramente no se llenó pero allá en su cueva en su terrario tiene este tiene tenebres yo creo que ahorita remato con los tenebres y ya Marcelo eso es todo que esto aquí se ha terminado bueno pues vamos a ver la otra toque ok bicheros pues acabamos de regresar de Aqualan Escape y compramos los cuatro ah ya está señor amigo cómo se llama bueno aquí están porque ya me acuerdo cómo se llaman y los vamos a aclimatar para que puedan nadar aquí aquí se encuentran a ver si me pondrán en los comentarios recordarme cómo se llama que se me fue el nombre qué raro ya la memoria pues así van así van ok bichero pues vamos a ver cómo va la hormiga pues aún sigue sin cría ahí siguen sus huevecillos ahí se alcanzan a ver pero aún no tiene crías entonces pues vamos a darle de comer yo le doy un ayuno no sé si haga bien o no pero es que no hay mucha información en internet de cómo se cuidan estas escamolenas la verdad es que no no me he puesto en contacto con los amigos de Imperio Amigas para que ellos para que ellos me puedan accesor a pero bueno vamos a poner una gotita una gotita es importante que primero la dejes aquí después de su gotita déjenme se que Ok, ya que le enjuagas Vamos con la otra Yo le doy polo regular cada semana O cada 15 días Que bueno, ahorita le he estado dando cada semana Igual le ponen la gotita No tan grande Ahí está Para que ella pueda comer Y ser feliz Le ponen su tamponcito Que no se te va a ir Y ahí está Ya alimentamos ella al ratito Ya que esté en un lugar oscuro Pues ya comí Vamos a taparla Pues como les comento Vamos a ir viendo el progreso Y cómo va a estar Nos vemos en la próxima toma Ok, vijeros Nos encontramos en Aqualan Escape Porque vamos a comprar algunos pececitos para el plantado Vamos a ver Vamos a llevarnos Los autosinclus Vamos a llevarnos Ender Vamos a llevarnos Algunos este Déjanselos muestro Nos vamos a llevarnos Vamos a llevar unos Ender Y nos vamos a llevar Algunas cobradoras Ahorita nos van a dar A ver A ver que sale Esas cobradoras ¿Para qué sirven? Pues ayudan para el alimento Que queda en el fondo O sea, el alimento Que no se come Los pies de arriba Pero aprovechan Esas El que cae en el fondo Ah, sí Es cobradoras Es cobradoras Es cobradoras Es coridora, ¿qué? Coridora que come a sal y pimienta Ok Pues bueno Vamos a Vamos a ver ahorita Que llegamos a la casa Bueno, pues no puedo No puedo recordar Ya cuántos días pasaron Pero así va este Este plantadito Ahí vemos una gambita Vemos los peces Que hay por ahí Pero lo más interesante Es que allá hay huevos De otocinclus Los otocinclus Pusieron sus huevitos Ahí están, miren Vamos a ver Si los alcanzan a ver Vamos a ver Si se logran Pusieron un montón Pero bueno Vamos a ver A las otras Y bueno La hormiga Ya puso más huevos Ya tuvo un montón Pero Ninguno Si no tiene luces Todavía Vamos a alimentarla Ahorita Pero si ya son Demasiados huevos Vamos a alimentar A ver Que es lo que sucede Pues aún no han sido Los huevos Pero estamos Haciendo la mudanza Porque ya no tiene Mucha agua Esta cosa Ok, pues ayer Se me acabó La pila Y ya no les grabé La mudanza Fue buena La mudanza Yo pensé Que no se iba a lograr Y la puse aquí Y ahí está Ya la reina Con sus huevecillos En ese En este Hormiguero Pero, pero Lo que me inquieta Me preocupa Es que aún no nace Ni una sola Nuz Ni una sola Obrera Lo que sí Que hubo más Producción de huevo Puso muchísimos huevos Y vamos ya A dejarla ahí Que se sienta segura Dicen que ya Con esos rojos Es más que suficiente Pero yo prefiero Ponerle esto Para que esté a gusto Y este ya Es su zona De forrajera Le voy a poner Algún sustrato Para Porque me parece Que necesito Suspectadores De mi pureza Y aquí tengo yo Suspectadores Y con Microfibra Hiedra caliza Corteza fina Y mi cráneo Para las ollas De mi perro Aquí está Bueno Vamos a ponerle Corteza fina Aquí en la zona De forrajeo Ahora les muestro Cómo quedó Listo Pues ya le pusimos La corteza fina Pues ya nada más Esperaba a los nacimientos A que nazcan Pero ya se tardó Un montón Según yo Según yo Es al mes Pero ya lleva Como dos meses A no ser De que los huevos Sean infértiles Pues vamos a dejarlo así Y les sigo Informando Pues que creen Que el del beta Ya tiene beta Es ese Veanlo Nada más Está muy bonito Cortesía De Chihuah Vlogs Sigan el canal De Chihuah Vlogs Ella Nos disparó Este pececito Pues así va La pecera Déjenme ponerle Un poco de luz Pueden ver Se me llena Un poco de alga Pero ahí están Ya los gupis Trabajando Así va Esa Anubia Me parece que se llama Aquí está El adscrito Ya están Muy grandes Muy grandes Está La balisneria La rotala Ahí está Y de hecho Está Una florecita Déjenme ver Si lo puedo mostrar Aquí está La florecita Y bueno Pues así es Como se ve Pero me gusta Mucho Como van creciendo Ya las plantas Que están Muy padres Vean Nomás Ya el macizo Que se está formando De la rotala Me gusta mucho Bueno Pues ahí va Ok Bicheros Pues ya Han nacido Las hormigas Después de Tres meses Ya sé Que para ustedes Son Veinte minutos Pero ahí están Ya nacieron Les voy a poner Una imagen Un acercamiento Como lo están Viendo ahorita En pantalla Ya nacieron Las primeras Nurses O Obrera No sé que sean Deben de ser Nurses Y bueno Le hice aquí Su zona de forrajeo Temático A una pirámide Pues aquí Lo de México ¿No? Es una hormiga Escambolea Y ya le puse Ahí su primer Alimento Para que ellos Le lleven A la reina Y miren Pues tengo también Mi alacrán Que parece Que está comiendo Grillo Ah no Me lo sigue En el tanto Pero ahí está El alacrán Y les voy a mostrar También Cómo va quedando Aquí Este Es mi pez beta Cola de rosa Butterfly Por fin La pecera Que me lleva En los vetas Tiene Tiene ahí Un pececito beta Ahorita le acabo De cambiar El agua Por eso es que Está un poquito De vuelta Pero ahí está Esa cola de rosa Y le puse Ahí una rocala A ver si Pues a ver si Si vive Y aquí está El plantadito Este después Les voy a sacar Un video De cómo van Por ejemplo Esas plantas Ya crecieron mucho Todas las plantas Van muy bien Las gambas Están reproduciendo Todo va muy bien Así es de que Pues vamos a esperar Vamos a tener Este Más invitados Y miren Aquí también hay otro Y vamos a tener Más invitados Aquí como es Una tortuga Goferus berlangieri También vamos a tener Unas iguanas Vamos a tener también Unas Trims de tarántula Y los conejitos Pero por aquí Por esta ocasión Vamos a dejar aquí Este video Que espero que te haya gustado Me tardé tres meses En hacerlo No sé cómo haya quedado Como te haya gustado Pero bueno Ya saben Ahí están nosotros Inclus Ya saben Si eres nuevo Suscríbete Dale a la campanita Para que activen Las notificaciones Dale like Y compártelo A tus amigos Y a tus enemigos Para que se aburran Así es de que Bueno Pues sin más Por el momento Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chau